Como si un hombre entrara a una habitación y encontrase el brillo de un animal hundido entre bambúes agudos y la respiración de lo que sufre fuese el deshacerse de un papel que el fuego consume entre los dedos y la mujer, ese animal enfermo, pidiese agua con los labios abiertos hacia la noche que es tinta en los vidrios de la ventana, como si un hombre entrase y cerrara tras de sí la puerta. El hombre se completa afirmándose en una herida que sabe vulgar, la susurrante erótica es solo este estorbo entre bambúes. Un cuerpo lastimado está tendido boca abajo sobre mi pecho. Un calor de sangre se derrama en mis piernas. El calor de un cuerpo que olvidó la vanidad y solo descansa. El desdén muerde del corazón como de una escudilla el perro de la casa. La rotura que la lluvia hizo en el techo está sobre mis ojos. Si se dilata luz que el foco arroja, ya no tendré verdad ni mentira. El pudor requiere de tenues construcciones. De aquel hombre no le creo la herida. Cuando la cicatriz estire una línea de escurridizos bordes llameantes, tampoco creeré su herida. ¿Por qué confiar? Si yo hubiese sido así lastimada, a nadie le daría una verdad ni daría dátiles. No le daría nada a nadie. Los desesperados no son confiables. Sería un idiota el que arriesgara por mí su moneda. Sería un encandilado por el quejido, por el frenesí del que ruega calmantes con labios blancos. No hay gloria ninguna en la mutilación. Ya no creo en heridas. No creo en la sangre derramada. El viento se retuerce entre altos pastos. Los jugadores de cartas miran sus diamantes y saben que es poco. Las aguas turbulentas golpean ventanas opacas de vidrios empañados por un aliento roto y esa mirada desvalida del que perdió se entierra en mi garganta como una respiración intrusa. De su herida no es cierto el tajo ni el olor de la gangrena ni la navaja que como un pez sutil ha quedado en el acuario negro de mosaicos. Solo esa manera de aproximar el cuerpo al lavatorio, de raspar con una esponja la falta, tiene algo de verdad. Y no es amor lo que pierde la herida. No es la fatalidad de una pasión insensata. Es solo sangre. El gesto que con la mano en alto, los dedos molestando el aire, dice adiós. Es el gesto de las mutaciones, devorado por la intensidad de los aviones que cruzan la pista. No volveremos a estrecharnos las cabezas desnudas bajo la ráfaga. No volveremos. Somos el desesperado giro del insecto tocado por el veneno. Y ella dijo, sueño y desorden. La noche me da estos frutos porosos. No me quejo del azar. No me quejo del llanto de los animales atados, ni del hambre de la noche que come los objetos y los hace carne de su oscuridad. Y ella dijo, se supone que hay algo pesado en mi corazón. Mis piernas son blancas, sin solear, y de una pereza que es la turbia apariencia de la sangre. Se me supone iluminada de frialdad y de astucia, en el desorden pero estéril, acabada por un aprendiz que hizo lo que pudo. Y ella dijo, no verás las hiedras de la inquietud, ni de las piernas, ese luto de medias, retornar su lento flujo hacia los tobillos. Del corazón su aspecto de cuchara de alpaca no será para que te ofrezcas como un moho, ni dejaré el cabello caído como otro rastro de sangre en la madera. Y ella dijo, la puerta se cierra con solo empujarla, creo, no te hablé del entierro, la bandera de ébano cruzada en la frente, del pantano no te hablé. Y es mucho escuchar una memoria completa de fango, ese gotear de abandonado patio, ese deambular de araña delgada en un pozo, del entierro recuerdo la botella lacrada envuelta en telas flojas y el pequeño cajón de madera de sauce. No es mucho para celebrar. Palabras de la ciénaga inundada boca que oprimen los labios raros del amante. Con solo empujarla, dijo, la puerta se cierra. Estoy rota de asperezas. Conocer la trampa adelgaza los tobillos en la maleza. La belleza del iluso es promiscua entre dientes. La sangre confunde, se vive de devoraciones. Se vive de pobres resultados si la tensión entre sorpresa y desilusión fuese otra. ¿Qué haríamos recorriendo el cementerio de automóviles? Paseamos entre el engarce lujoso de viejas carrocerías, cuerpos que la velocidad arrojó entre chatarras, flores consagradas de rumbre y menstruación, blancos crecimientos de corpiños y faros, pedazos de lo que el clima agotó. Sin responsabilidad se podría repetir la historia del crecimiento desde las medias embebidas en callejones de adobe y lluvia. Y ella dijo, todavía rastreo la rotonda donde se desmayaban los ómnibus, sus macabros olores a comida y abandono y la triste acumulación de diarios junto a la chapa. Nacimos para retroceder hasta este lugar de encono, algo del humillado deslizarse del escarabajo sobre acumulaciones de turba. Esa musiquita que supura el altoparlante del parque me puso enferma. Estoy de tobillos torcidos, de lenguaje errado, y vamos hacia la intensidad de una pared que fue azul y ahora es ceniza fría. El relato de estas heridas, unos pocos objetos devorados con nosotros, amantes y escombros y crónicas de los cuerpos desnudos en las zanjas. Y ella dijo, mira el desorden en el espejo. Es mi rostro ese paisaje de arcillas húmedas, esa confusión de ramajes en la niebla. quítame ese miriñaque bajo la camisa de villela gris, quítame el deseo, los amargos brotes del ligustro, quítame los párpados y que la tierra pese sobre los ojos hartos, y después, nena, ¿vas a callarte? Y ella dijo, después, si me quitas el deber de apartar los labios y respirar, si me quitas el orgullo de la frente, si me deshaces como a una rosa manoseada por un enano, si me haces daño, sí, por favor, repite ese bolero, quítame la vida, huérfana, y todavía arrastraré mi mano para que la sientas fría sobre tu vientre. Y ella dijo, no la dejes pensar, permite que la caja negra se hunda en aguas, no la dejes arrimarse a las palabras como a un terreno anegado. Ellos tienen el cierre de las braguetas abiertos y pierden credenciales con números cerrados. ¿Qué juego están haciendo? No se llevan las avispas que andan en los frutales y los muñecos de felpa no duermen en los parabrisas reventados. Está anocheciendo en Austria, pero ella no debe pensar, no debe abrigar sospechas sobre botellas caídas, en el mármol. Y ella dijo, son pasajeros en un taxi, no la dejes hablar. Ellos protegen su locura con bocas vestidas. ¿Quién es ella para olfatear al animal que se agita? Los desolados arriman sus frentes en el vacío. Y la vida es esa cruel mirada femenina sobre las manos que tiemblan.